Bienvenidos a Ed Knows. La leyenda de la Llorona es conocida en toda Latinoamérica, pero tiene su origen en México. ¿La conoces? La que contaremos hoy es la más famosa. Si quieres que te contemos la historia de la Llorona más antigua, déjala en los comentarios. Nuestra historia comienza en la época colonial. Imaginen la Ciudad de México, con calles empedradas y con españolas con grandes vestidos, y caballeros con pantalones cortos y chaquetas largas, mientras que en las mismas calles caminaban hombres y mujeres indígenas más humildes. Un domingo de misa, una hermosa joven indígena cuyo nombre desconocemos, caminaba en la plaza cuando un caballero español, que salía de la iglesia, se enamoró de ella. Desde entonces, él estaba decidido a conquistarla. A pesar de resistirse, ella quedó enamorada de él. Con el tiempo, ella quiso casarse, pero él se negaba debido a que eran de distintas razas, pero su amor de ella era tan grande que no le importaba. Pasaron los años en los que escondían su amor. Ella vivía en una casa pequeña, cerca de un río, y él la iba a visitar de vez en cuando. Pronto, tuvieron tres hijos a los cuales ella quería con todo su corazón, debido a que le recordaban a su amor que cada vez la visitaba menos. Un día, la hermosa mujer caminaba hacia el mercado cuando escuchó las campanas de la iglesia resonando por una boda. Curiosa, fue a ver quiénes eran los novios. Gran sorpresa se llevó cuando vio a su amado saliendo con una hermosa española que ahora era su mujer. Enloquecida por los celos, se dirigió a ellos, exigiendo una explicación cuando él, enfrente de todos, la dio por loca y fingió no saber quién era. Humillada y triste, se dirigió a su casa donde se encontró con sus tres hijos que la esperaban. Fuera de sí y sintiéndose traicionada, se le ocurrió que su mejor venganza sería el deshacerse de sus hijitos. Con el pretexto de bañarlos, los ahogó en el río. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, no pudo soportar el dolor y se recostó en el río, abrazando a sus hijos. Noches después, en la madrugada se escuchaba en las calles a alguien caminando. De repente, de la nada se oían lamentos desgarradores de una mujer gritando. Las personas se asomaban por sus ventanas y observaban a una mujer de blanco flotando por las calles y dejando tras de sí un camino de agua. Y aunque no creas, hay libros en los que se cuenta que, debido a esta aparición, se les prohibía salir a las personas en la noche para no encontrarse con el espíritu de... de la llorona. Probablemente, tú hayas escuchado otra versión, o tengas tu propia historia donde hayas escuchado estos famosos lamentos. Si es así, déjalo en los comentarios. Si quieres escuchar otra leyenda, no dudes en pedirlo, y haremos lo posible por sacarlo en otro video. Dale like y compártelo con todos tus amigos. Suscríbete para que sigas subiendo más contenido. ¡Nos vemos!